El desempeño del árbitro salvadoreño Iván Barton en el partido entre México y Honduras estuvo en el ojo de la tormenta. Su trabajo fue evaluado por el ex silbante y hoy analista mexicano Felipe Ramos Rizo, quien hizo estos comentarios. Creo que el tema aquí es el tiempo agregado, es lo que más causó polémica. Pero bueno, si él dice 10 minutos o 8 los que haya dado y dentro de esos 8 minutos se le tiran dos jugadores y se tardan más de un minuto en pararse, pues es lógico que tiene que agregarlos. Eso es totalmente reglamentario, no hizo nada fuera de lo normal, no hizo nada que se le achaque fuera del reglamento. Y la verdad, a mí me parece que esa parte no hay forma de protestarla, no hay forma de estar inconformes, porque los mismos jugadores fueron los culpables por tirarse, por simular, creyendo que ya no iba a agregar nada, pues los jugadores empezaron a hacer tiempo en exceso. Él se respaldó reglamentariamente y tiene que hacerlo. Aparte de defender la decisión de Barton de dar 11 minutos de tiempo agregado, Ramos Rizo también dejó estas críticas a la labor del salvadoreño. Pero si su trabajo no es bueno, porque el grito este se escuchó como 5 veces y nunca se atrevió a detener el partido. Si él detiene el partido desde el primer momento, lo hubiera seguido, pues no podría darle una calificación alta, no por ahí de 7, 6.5 le pondría yo, porque en mi opinión la conducción no fue la adecuada. Mientras que del lado de la prensa hondureña llovieron los señalamientos, como los del periodista Omar Gutiérrez, quien acusó a la CONCACAF de favorecer a México. Uno se siente que realmente le han quitado de las manos algo que se logró una cancha, porque a México, es que hay que decirlo, es exagerado. Solo con México pasan estas cosas y es increíble que a un pobre país centroamericano que hace un año era lo peor que tenía CONCACAF. El dolor es tanto de CONCACAF de querer ver a México en la Copa América que tuvieron que sacarse de la manga y tuvieron que añadir 20 minutos extras. O sea, prácticamente se jugó un tiempo extra y lo de ayer, lo de Bartos, realmente no tiene nombre. No sé si las indicaciones venían de arriba o era algo que ya tenía premeditado, pero lo de ayer no es fair play, no fue fútbol. La selección de Honduras no supo aprovechar la ventaja que consiguió en el primer juego en casa y cayó en penaltis en suelo mexicano, resultado que la dejó fuera de la Liga de Naciones y sin boleto a la Copa América. A ti, ¿qué te pareció el trabajo del árbitro salvadoreño?